Buenos días, Manuel Catiusca. Información en vivo desde Chorrillos. Nos encontramos en la organización Buenos Aires de Villa. Aquí, una persecución policial terminó lamentablemente con la vida de Yanela Milagros Vargas Perales, un estudiante de arquitectura de apenas 23 años. Esta madrugada, tres delincuentes a bordo de una mototaxi asaltaron a un taxista en el cruce de las avenidas Huaylas con la calle Quilla. Ellos lo bajaron de su vehículo, lo golpearon, lo apuntaron con un arma y se terminaron llevando el auto. En este sector había una patrulla, por lo cual los delincuentes optaron por chocar contra la patrulla e empezar a jugar. Esta persecución continuó a lo largo de la calle Avelino Cáceres en la mencionada urbanización. De hecho, exitosa conversó con la víctima del robo, quien dio más detalles al respecto. Escuchemos. Como les dije, ¿no? Yo estaba estacionado en el semáforo y se apareció una moto. Me cerró, bajaron tres tipos y... ¿Mototaxi o motolín? Mototaxi, ¿verdad? Y me querían, este... Bueno, me bajaron del carro y me pegaron. Me bajaron y me pegaron. ¿Cuántas personas se han dado? Tres personas. Hay que resaltar que en este punto, exactamente en esta esquina, se encontraba una joven que acababa de llegar a su casa en la moto lineal de su amigo. Ella baja de la moto, saluda a su madre, regresa para despedirse de su amigo cuando aparece este vehículo intempestivamente que termina arrollándola, la manda a volar unos metros, se lleva a la moto de su amigo, se lleva a una mototaxi y termina chocando contra la misma moto, terminando entre la vereda y la pista. Los delincuentes, al darse cuenta de esto, bajan inmediatamente del vehículo e huyen por la zona de las escaleras, la parte alta, y son seguidos por los efectivos de la Policía Nacional del Perú. Lamentablemente, ambos heridos fueron trasladados al Hospital Cantemiru, Olloa, donde Milagros Vargas perdió la vida de camino al centro de salud. Hay que resaltar que los vecinos se demostraron bastante molestos y ellos señalaron que se sienten olvidados en este sector, que han sido tomados por la delincuencia, escuchemos. En la seguridad no hay nada, es una zona un poquito peligrosa, como puede ver, entonces no hay mucha seguridad. Incluso allá en la esquina también están robando, ya acá uno camina a 50 metros nomás y ya está preocupado, porque uno no sabe si vas a llegar o no, porque están que roban en la puerta de tu casa. O sea, llegas, estás abriendo tu puerta y aparece una moto y... Pero más de casi una hora de espera de una ambulancia para poder levantar a los que han sido siniestrados, dos personas. Tampoco veo que tienen cámaras de seguridad por acá, ¿no? No, acá, nosotros estamos olvidados acá, por la municipalidad, el alcalde. Sí, nada, acá no hay patrullaje, no hay serenazgo, nada de nada, se olvida por completo. Hay serenazgo, es guaylas, 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 es parque Fátima, su casa y punto. Acá todos los días pasa una desgracia. No tenemos rápido, el alcalde prácticamente no hace nada. No lo conocemos, no lo conocemos. Como hemos escuchado, este sector no cuenta con cámaras de seguridad, salvo la de un vecino de la zona, la cual va a ser clave en las investigaciones para capturar a estos tres delincuentes que lamentablemente acabaron con la vida de Milagros Vargas, una joven estudiante de 23 años. Esta es la información que tenemos en vivo desde Chorrillos, informó el que a Carlos Cesar Ego para Exitosa Perú, en los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!